Hola Scorpio, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de marzo de 2022. Scorpio, pronóstico, horóscopo para el mes de marzo de 2022. Scorpio, pronóstico, horóscopo para el mes de marzo de 2022. Scorpio, mes de marzo de 2022. Scorpio, pronóstico, horóscopo para el mes de marzo de 2022. Bien, primer mensaje, a nivel laboral, Scorpio, acá hay un hombre, puede ser de Aries, Leo, Sagitario, más de Sagitario, porque la templanza representa Sagitario, Rey de Basto. A nivel laboral, Scorpio, hay un, a ver, o este hombre no te da el trabajo, o tenés un conflicto laboral, fíjate los caminos cerrados, el sufrimiento. Pero, hay un problema laboral con este hombre. O no te paga un trabajo que hiciste, eso también puede ser. Fíjate, el camino cerrado a nueve de oros, al bienestar, al dinero. Scorpio, vos trabajaste la habilidad de Scorpio, especialmente a hombre, Scorpio, es como que se le está terminando la paciencia. Por estos caminos cerrados, por esta, mira una arañita, por esta situación a nivel laboral. Puede ser que haya una determinada persona que no te pague, o que se retrasen el pago. De vuelta a la misma idea, para Scorpio hombre o Scorpio mujer. Bien, acá hay una discusión por dinero, un conflicto, discusión por dinero. Parece ser que, en primera instancia se resuelve, después vuelven un poco los problemas. Están bastante conflictuados a nivel laboral. ¿A qué discutas, Scorpio, a nivel laboral con alguien? Bien, acá hay un tema económico. Bien, Scorpio, tanto hombre Scorpio como mujer Scorpio. Problemas con su pareja o problemas con su amante, su novia. Pero son problemas que se resuelven. Se resuelven. La carta de la sacerdotisa. Problemas pasajeros. Scorpio, dentro de la comunicación con tu pareja, con tu novia, o sea, hombre o mujer Scorpio, ¿no? O con esa persona con la cual tenés un vínculo. La otra persona está asustada o tiene miedo de que vos, Scorpio, tengas secretos, o relaciones secretas, o tengas algún vínculo secreto, o le preocupa a tu pareja, a tu novia, o a tu futura pareja, o lo que sea. Le preocupa que vos escondas algo, Scorpio. Que tú escondas algo. Bien, de vuelta, tanto para Scorpio hombre como para Scorpio mujer. Fíjate, este es tu jefe, esta es la autoridad. También puede ser una persona del signo Aries, con el cual trabajas, pero está muy mala. Fíjate, esta persona, esto puede ser un contrato, o esto también puede ser alguna intención oculta de tu jefe. Mucho trabajo, pero debilidad. Debilidad en los vínculos. Mucho trabajo, pero poco dinero. Puede haber. Como que tu jefe tiene escondido algo. Esto también puede ser, repito, el contrato. Tú trabajas mucho, Scorpio, pero no se ve en la billetera. La billetera no engorda. Tus ingresos son pocos. También puede ser que aunque estés trabajando mucho, Scorpio, tu puesto en ese trabajo realmente, o tu situación laboral, mejor dicho, es débil. La debilidad del contrato. Bien. Bien. Scorpio, seas hombre o mujer. Este de vuelta es tu jefe, el empresario. Debates con tu jefe el conflicto, la ansiedad por algún tipo de contrato, o por renovar el contrato. Bien. Scorpio, con mucha ansiedad, por temas económicos. Fíjate, el sufrimiento puede estar comunicándose con otras personas como para obtener trabajos nuevos o algún tipo de mejoría económica. A ver. Esto es más tema pareja. ¿Qué te está diciendo, Scorpio? Scorpio, ya seas hombre o mujer. Fíjate, si sos hombre, 10 de espada invertido, la necedad. Si sos mujer, Scorpio, pensamiento nublado. Tanto hombre como mujer, Scorpio, vas a estar haciendo problemas con tu pareja. Problemas que no existen. Problemas que están solamente en tu mente. Porque en verdad no existen esos problemas. Están en tu mente, Scorpio hombre. Están en tu mente, Scorpio mujer. Y por generar problemas donde no los hay, porque la relación puede estar bien, eso te puede justamente estropear la relación. O puede perjudicar la relación. Los caminos invertidos. De vuelta, lo mismo en relación a lo económico. Caminos cerrados, problemas. Algunos Scorpio van a tener que estudiar o reestudiar la forma de ganar dinero. Por ejemplo, puede ser en caminos cerrados, problemas, una cuestión de contratos laborales. Sí. 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 Escorpio, algunos Scorpio, fíjate. Nueve de oros, esto más en el terreno romántico. Hombres, Scorpio. ¿Se pueden estar involucrando con una mujer de Tauro, Virgo o Capricornio? ¿O esta mujer tiene marido? ¿O esta mujer tiene marido y es tu jefe el marido? ¿O también lo primero que me llegó es que te podés estar involucrando con la hija de tu jefe, con la cual trabajas? Bien. Mujer Scorpio se puede estar involucrando con un hombre de Virgo o Géminis, aunque también puede ser de agua, cáncer, escorpio, piscis, pero más Virgo o Géminis. Sí, nuevo amor. Este vínculo de la mujer Scorpio con un hombre Virgo o Géminis o del elemento de agua, cáncer, escorpio, piscis, es como que viene bastante trabajoso. No se está dando muy fácil. Al hombre Scorpio sí se le está dando más fácil, más fácil en primera instancia, porque repito, esta mujer puede ser la hija o la mujer de tu jefe, guarda. Escorpio, y especialmente hombre, tanto hombre como mujer, pero más hombre. Ocho de copas, resolviendo problemas, resolviendo debilidades con tu jefe o en el ámbito laboral. Bien, los caminos abiertos. Los problemas a nivel laboral parecen ser pasajeros. Bien, eso es todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.